Buenos días alumnos, hoy en el curso de Historia Universitaria, Segunda y Secundaria, vamos a tocar el tema Monarquía Francesa del siglo X al siglo XV, donde destaca la Casa de los Capel. ¿Qué sucedió después de la muerte de Carlos Magno? Deja como sucesor a su hijo Ludomín Copío, Luis el Piadoso, el cual mediante el Tratado de Verdun reparte el imperio entre sus tres hijos, entre Carlos, entre Lotario y Luis el Germánico, pero ellos se enfrentan en una lucha practicida para lograr qué? Para lograr apoderarse de los terrenos del Loto. Y aparece un terrenos dentro del imperio. El último rey que al origen, llamado Luis V de Francia, apodado Belonga Sá, muere a caer de cabello y queda sin decedentes. En esos tiempos, el rey viene elegido por los electores, por los nobles. Pero ahí está la mano dirigido, del obispo Aldebarán, Aldebarán del rey, que convició a los nobles. Al no elegir a Carlos de Lorena, que era de la rama carolingia, y está elegido el señor Hugo Capito, el primer rey de la dinastía de la familia Capito, una dinastía que gobernó desde el siglo X al siglo XV. Esos eran los Capitos, pero la sota rama lo va a llamar, y lo formó que gobernaba hasta la Revolución Francesa, también era de la familia Capito. Por eso es que cuando Luis XVI es ajusticiado, en su centro de la función ciudadano, Luis Capito, oficio para la ley, no era rey. Se produce un centro, el ascenso de Capito, pero los Capito con Luis, con Raúl Hugo, solamente tenían que, una división sobre dos reyes, sobre París y sobre Orberos. Pero tenían dos enemigos poderosos, los cuales los tenían encerrados. ¿Qué hace de Luis? ¿Qué hace de uno? Mediante su poder de rey y las leyes del infernalismo, los demás tenían que rendir el masallaje, la lealtad, y comienzan a unificar territorial y, también políticamente, la monarquía francesa. Vamos a ver también a los monarcas Capito, Roberto el Piedroso, vamos a ver a Enrique I, Felipe II, Luis VI, llamado El Gordo, hasta llegar a Luis XVI. La próxima clase vamos a tomar los discursos de Luis, de Felipe, de Felipe Augusto. Acá vamos a ver cómo sucede el problema entre los plantalleres, que la dinastía en Capito, con la dinastía Capito. Pero vamos a ver, ¿por qué? El hiperdito tomó a prisionero, a Ricardo Corazón de León, cuando Ricardo Corazón de León, terminó al matrimonio de su madre, con la dinastía Capito, era su súbdito, pero era el duque de Chobo, pero tenía múltiples territorios dentro de Francia. Entonces pasé a los Cepi, Capito. Monarquía francesa del siglo IX, X al siglo XV, los Capitos, primera parte. Aunque se den, los Carlitos, guerra entre los hijos del duro de Copío, Carlos. Notario y Luis, provocó la desintegración del imperio en el año 1843. En el año 987, no era el Luis V de Francia, el último rey que al oriente, apodado en Holgazán. O sea, no hacía nada. Por caída del caballo, pero no dejó descendencia, como era el trono. Por elección, no por herencia. Aparecen los Capitos. ¿Mediante qué? Mediante una jugada política de lo lejos de Balón Guerrero. Quien convence a Rondón, que no eligiera Calcalorito en cargo aquel horero. ¿En beneficio de quién? Se produce la elección en beneficio de Hugo Capito. Un nombre. Hugo Capito, renominado Hugo I. Hugo Capito, también llamado Hugo I. ¿Quiénes eran los Capitos? ¿Quiénes eran los Capitos? Casa de la Arte, Francia, entre los años 187 y 1328. De la Arte, igualmente, los Reyes Posteriores, de la Casa de Balón y la Casa de los Borbón. Que eran de origen germánico. Algunos piensan, 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 piensan. ¿Cuál es el Capito? El iniciador Hugo Capito, primero. Iniciador de Maniliastía. Solamente en circuncuencia en torno a las áreas de las ciudades de París y Óperes. El Conde de Montt y el Conde de Romandot eran sus enemigos. Lo tenía cercado a Atenasada. Inicia el proceso de unificación política y territorial de la monarquía de Francia. Ese es Hugo Capito, Hugo Primero. Roberto el Criador, hijo de Hugo Primero Capito. Y el de la Isla de Cuentón. Aparece Felipe I, hijo de Roberto II y Constanza de Arte. Nos sucede Felipe I, de 1060 a 1108, hijo de Felipe I y Ana de Quien. No tuvieron mucha preponderancia dentro de la historia. Y aparece Luis VI, apodado en Corvo. En 1108 a 1137, hijo de Felipe I y Berta de Arte. O sea, todos se casaban con princesas, reinas de las monarquías europeas. Aparece Luis VII, el Conde. Y aquí se produce el divorcio después de admitir a la cruza. Origen de los problemas entre Francia y E y Inglaterra. Luis VII, hijo de Luis VI y Adelaida de Saboya. La profesora Saboya no me queda. Saboya queda en Italia. Se casó con el don de aquí también, quien obtuvo los territorios franceses de La Puyina, Cascuña, Coutou, entre otros, equivalente a 19 ciudades actuales de Francia. O sea, madre de la vida de Francia. Lo que después se denominó el educado de Enllón. Marchó a la segunda cruzada junto con su esposa y en el dragón Conrado III del Sacro Imperio Romano Germán. Fue derrotado por los turcos. ¿Tratando de qué? Tratando o intentando recuperar Jerusalén. Fue derrotado por los turcos intentando recuperar Jerusalén. A su regreso a Francia, ¿qué hace un rey? Se divorcia de Enllón. Al divorciarse de Enllón, pierde las posesiones que tenía. Toda la castuña, la mullera, Fulton. Y pierde sus posesiones. Los cuales pasan a poder de Enrique Plantallero, el rey inglés. Lo cual fue el gran problema entre sus siguientes sucesores. En el reinado de Francia y la corona inglesa. Se enfrentaron, por ejemplo, se enfrentan. Juan Silvira, con Felipe Augusto. Se enfrentan. Porque ya había sido tomado prisionero y ha justiciado Ricardo Corazón de Ley. A veces nos vamos a ver en la próxima clase. Actividad. ¿Quién fue el monarca que inició el proceso de unificación política de Francia? ¿Quién fue el último rey? El caronicio. ¿Quién fue el rey de la dicta? Ni el capeta. Apodado el gordo. Apodado el gordo. Eso es todo, ponedos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho por lo que nos quede mover. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!